hola a todos y a todas qué tal hoy vengo a hablaros de algunos libros que han llegado a las estanterías está estos dos primeros meses de mes algunos son regalos de reyes otros se los he pedido a la editorial así que tengo aquí algunos no muchos porque ya sabéis que últimamente tiro mucho de biblio y estoy comprando muy poco y estoy pidiendo muy poco la verdad es que estoy aprovechando la biblioteca y también me voy a sentar hoy aquí hablar un poco porque llevo muchísimo tiempo sin grabar lo último que subí yo creo que fue hace como unas tres semanas lo tenía grabado desde hacía un montón y es que no he tenido ganas de grabar la verdad tampoco he tenido tiempo nuestro ritmo de vida los fines de semana ha cambiado bastante ahora ya no estamos tanto en el pueblo los fines de semana por motivos de trabajo y me he traído el equipo aquí a madrid para ver si consigo acompañar un poco lo que es la grabación aquí pero ni hay un sitio bonito porque esto lo he apañado como he podido porque aquí no hay ningún sitio así excesivamente bonito para grabar ni tampoco tengo tiempo aquí porque últimamente estoy trabajando mucho así que bueno y me sentaba un poco aquí a ver si exorcizo mis demonios y cojo un poquito de ritmo y os cuento cositas y a ver cómo voy funcionando el resto de semanas pero tengo que reacoplar un poco el el tema de del canal así que a ver qué que me invento o cómo voy funcionando esta semana a ver si baja también un poco la carga de trabajo y ya sabéis que una cosa es lo que queremos hacer y otra cosa en la vida es lo que la vida nos deja hacer así que que nada que vengo a hablaros de algunos libros que han llegado a las estanterías últimamente algunos me los he leído otros no así que vamos a empezar en primer lugar tengo aquí los dos primeros tomos de la saga black water os he hablado de esta saga en instagram os dejaré el vídeo en la cajita de información pero os voy a hablar un poquito ahora de ella en la está publicando black ebooks se editó originalmente se publicó original y originariamente en eeuu en el año 1983 y el autor la concibió como una novela en volúmenes que tenía que llegar al lector a razón de un volumen por mes black ebooks la ha cogido la va a publicar en españa ya ha empezado a publicarla en españa y ha conseguido acortar esos tiempos de publicación a dos volúmenes al mes mantiene la esencia original de la novela tal y como fue concebida por el autor que es algo que me parece muy 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 interesante y muy bueno para entender el texto y apreciarlo tal y como fue concebido por la persona que lo creó pero ha conseguido acortar los tiempos de publicación de tal manera que tendremos dos entregas en febrero dos entregas en marzo y dos entregas en abril estas son las dos entregas de febrero la primera parte es la riada y la segunda parte el dique apreciar la preciosidad de estas ediciones la primera me pareció bonita pero es que la segunda o sea me llegó ayer y cuando la saqué del sobre dije madre mía no lo puedo creer que de detalles que preciosidad y qué cosa más bonita están un precio bastante asequible pero no renunciamos a las ediciones preciosas de black ebooks porque sean a un precio más asequible que es una cosa que me parece maravillosa tienen este tamaño tan pequeño que me recuerda un poco a las novelas esta que hace muchos años podías comprar en los kioscos que tenían un precio así muy asequible y que se iban publicando por entregas pues un poco el formato mantiene también esa esencia así que bueno es que una preciosidad me leí el primero me gustó un montón nos vamos a ir a alabama me vais a disculpar pero lo voy a mirar alabama al 1921 vamos a seguir a la familia caskeys que es una familia que se dedica al negocio de la madera y vamos a vivir la vida del día a día del pueblo de perdido que es un pueblo en el que su vida diaria pues se ve un poco condicionada por los dos ríos que confluyen que al inicio de esta novela pues han dejado al pueblo hundido porque ha habido una riada al principio de la novela vamos a seguir a oscar caskey que está con su barca y haciendo digamos un control de daños allí por el pueblo viviendo a ver que se puede salvar y que es daño sabido por culpa de la riada y se encuentra pues a una mujer a una mujer que se ha quedado atrapada en el hotel que dice que lleva cuatro días allí que le ha pillado la riada que está sin comer y bueno pues la rescatan y se la llevan es una mujer muy muy misteriosa pero de alguna manera conquista a todos los miembros o a casi todos los miembros de la familia caskey y entra a formar parte de sus vidas y de la vida diaria del pueblo de perdido es una saga familiar y es una saga matriarcal las mujeres tienen mucho que decir los personajes femeninos me han encantado y la verdad es que el primer libro te mete muy bien en la atmósfera es verdad que es un libro introductorio quedan por delante cinco entregas pero te mete muy bien en la atmósfera te metes muy bien dentro de la vida del pueblo te metes muy bien en esos años 20 en oklahoma pero el final a el final es así de tener novela familiar me ha gustado muchísimo al final me ha encantado me dejó como bueno si tuviera el segundo en mis manos me lo leería pero ya así que tal y como me termino lo que me estoy leyendo que me queda nada me voy a poner con el segundo volumen que supongo que me lo leeré a lo largo del fin de semana porque se leen en un suspiro y yo particularmente viendo el inicio por ahora os la recomiendo lo siguiente que tengo por aquí es el curso de escritura creativa de brandon sanderson este me lo trajeron los reyes tenía muchas ganas me sabes que me encanta brandon sanderson siempre os lo ando recomendando por unas cosas y por otras y éste lo tenía pendiente es una recopilación precisamente de sus clases de escritura creativa así que bueno tengo ganas de meterle mano creo que es un libro que iría leyendo de a poquitos y alternando con otros y la verdad es que me apetece me apetece ver a ver si si aprende un poco de la magia del maestro porque brandon sanderson escribe muy bien y seguro que tiene cosas súper interesantes que decir otro que tengo por aquí es la quinta parte de la saga de macy dobs una venganza imperfecta ya sabéis que estos libros me hicieron disfrutar mucho en el 2023 en el 2022 también que leí el primero y de todos el que menos me ha gustado es el primero pero es verdad que introduce muy bien la historia y el personaje de macy estos casos ya sabéis que están ambientados en londres en los años posteriores a la primera guerra mundial y de alguna manera todos los casos exploran un poco las distintas consecuencias que tuvo en la población en la población el conflicto bélico la propia investigadora macy dos macy dobs fue enfermera durante la primera guerra mundial y el personaje en muchos momentos de los libros y en muchos momentos de la saga revisita y revisiona y recuerda sus recuerdos como enfermera en el frente me lo hacen pasar muy bien creo que son casos súper bien elaborados me quedaría con cualquiera el último me gustó un montón tres plumas blancas que es el segundo me encantó creo que tiene una resolución súper original son unos libros de verdad que se leen en un suspiro que está muy muy bien escritos y de verdad muchas gracias a ma eva por traernos esta saga y deberíamos de hablar más de esta saga porque está muy 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 bien otro que tengo por aquí es la edición ilustrada de buenos presagios esta es de minotauro y me la trajeron también los reyes salió justo para navidades y cuando la vi se la pedí a sus majestades porque ya sabéis que yo tengo debilidad absoluta por esta historia por este libro por este ángel y por este demonio luchando porque el mundo no se acabe es que de verdad me hacen reír me llenan de felicidad y me encantan y el libro lo he leído un par de veces acudo a él de vez en cuando cuando quiero que me saque una sonrisa y eso acudo a pasajes que me gustan es una novela que me gusta mucho la serie me parece una preciosidad la tenéis en prime video yo la serie la he visto muchísimas veces porque también aquí tenéis a crowley y la serie pues cuando me aburro pues me voy un capítulo porque me encanta esta pareja me parece una pareja y de verdad si queréis reíros y queréis pasar un buen rato yo es un libro que os recomiendo mucho a mí es que me encanta es que de verdad me encanta y yo además cuando lo leo siempre pienso cuando lo leo cuando veo la serie siempre pienso lo bien que se lo tuvieron que pasar neil gaiman y terry pratcher escribiéndolo porque tuvo que ser divertidísimo de verdad es un libro que pues que me pone el corazón calentito que me que me pone feliz que me encanta que yo creo que es un libro que te puede sacar una sonrisa en el día más gris de tu vida y eso la verdad es que está muy bien yo las historias que consiguen eso las atesoro con mucho cariño en mi corazón y por último tengo aquí amarilla de rebeca f cuan que también fue un regalo de los reyes se lo pedí a los reyes y me lo trajeron muy amablemente y ojalá pudiera devolverlo porque ya me lo leí y no me ha gustado nada que mal ojo tengo con los libros que le gustan a todo el mundo que rabia me da porque que este libro le ha gustado a todo el mundo yo tenía muchas ganas de leerlo porque lo había visto en un montón de canales y en un montón de de canales de youtube y de compañeros de busta gran y tal y me apetecía leerlo hijo me pega un chasco tampoco es que fuera con las expectativas por las nubes pero por lo que contaba me parecía que me podía gustar y me parecía que era muy interesante no es un parece que es una sátira del mundo editorial del mundo de la escritura y me ha interesado lo que me contaba si me ha interesado lo que me estaba contando es incuestionablemente es interesante pero no me ha gustado como lo cuenta y se me ha hecho muy largo y mira que no es largo tiene 300 páginas pues yo lo quitaría como 150 os lo digo de verdad vamos a seguir a jun vamos a seguir a jun y a su amiga al inicio del libro jun es una escritora que no termina de encontrar su sitio que no termina de encontrar la fama su primer libro pues no ha tenido todo el éxito que ya esperaba y en contrapartida tiene una amiga que conoció en la universidad y que bueno pues es muy famosa su primer libro fue un bombazo un exitazo ha ganado muchísimos premios es toda una figura de instagram es guapa es poderosa es y tenemos un poco los dos polos opuestos al principio del libro las tenemos pues de marcha celebrando o uno de una publicación un triunfo un premio no me acuerdo exactamente qué era y pues la amiga de jun pues muere de manera repentina se muere están las dos en casa de ella y jun antes de llamar a la ambulancia pues se va a entrar en su despacho y le roba un manuscrito que estaba escribiendo coge y se lo lleva para ella vale y unos cuantos cuadernos con unas cuantas ideas y tal se lo lleva y pues empieza a leerlo le gusta tal coge la idea y de alguna manera partiendo de ese manuscrito ya lo reescribe lo revisiona lo tal y lo publica como suyo el arranque es buenísimo ahora luego después para mí el libro es una una espiral que va dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para terminar justamente en donde empezó entonces el libro es al auto a la yun a la protagonista constantemente cometiendo los mismos errores una y otra vez el desarrollo del personaje es completamente nulo es una y otra vez repetir lo mismo repetir lo mismo para incidir en temas que son interesantes porque son muy interesantes ya cuando ya lo publica pues empieza a liar parda en internet en instagram y ya vemos como algunos dicen que no que ese manuscrito no es suyo que lo están analizando y que parece una idea de la amiga y que ya la acusan de haberlo robado pero ella lo niega y esa es una situación que se va repitiendo una y otra vez una y otra vez a lo largo de todo el libro entonces la primera vez tiene mucha fuerza la segunda vale pero ya la tercera la cuarta la quinta pues no tiene gracia y verla repitiendo los mismos errores una y otra vez no tiene gracia que me ha pasado también ese es un problema mío como lectora que los libros que no tienen personajes secundarios se me hacen un poco cuesta arriba porque me tiene que encantar el protagonista para soportar el libro y aquí no hay secundarios es todo el tiempo yun la protagonista y sus líos con el libro y sus líos con el mundo de instagram y sus líos con los blogs y con los críticos literarios entonces se me hace muy pesado porque ella no me ha gustado no porque le robe el manuscrito a la amiga ni por nada de eso sino porque no me ha gustado no sé qué perseguía no no sé es un personaje que tiene muy no tiene desarrollo entonces no tengo ningún problema con que el personaje tenga un desarrollo moralmente reprobable o que parta de un hecho moralmente reprobable le ha robado el manuscrito a la amiga y lo ha y lo ha publicado como si fuera de ella no tengo ningún problema con eso pero que haya cierto desarrollo porque ella empieza justamente en donde termina justamente en donde ha empezado igual repitiendo una y otra vez el mismo modelo de comportamiento entonces es muy interesante para mí todo el mundo de la escritura es muy interesante para mí todo el mundo de las redes sociales es algo en lo que incide mucho como las redes sociales muchas veces van a cuchillo con los autores con la como como es la crítica literaria como se ataca muchas veces a un libro pues un libro puede gustar mucho ella publica la idea de su amiga es muy buena y al final ella publica un libro de éxito y como todos los grandes éxitos pues puede levantar muchos amores y muchos odios y los odios pues van a muerte y muchas veces las críticas no están justificadas y el anonimato que dan las redes sociales pues pueden hacer mucho daño cuando se critica porque bajo la bajo el manta del anonimato pues la gente dice barbaridades y todo eso está muy bien es que está muy bien pero es que lo mismo una y otra vez me ha interesado lo que me contaba si me ha gustado como me lo contaba no a lo mejor con un relato corto de 100 páginas hubiera sido suficiente y me lleva un chasco la verdad porque yo pensaba que me iba a gustar y ha sido la primera decepción del año pero bueno ya vendrán otros libros mejores esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo un besito y adiós